Algo anda mal. Algo anda muy mal. Yo manejo a la perfección la sístole y la diástole de mi corazón. Ahora, cuando la relación se invierte y primero es la diástole y después la sístole, significa que hubo una desgracia tremenda. Tremenda. Por favor, Rocky, no seas pájaro de maragüero. No, no, lo que no puede ser es que Santiago necesite estar cara a cara con los enemigos, viviendo ese riesgo absurdo permanentemente. ¿Qué hacemos? Nada, ¿qué vamos a hacer? Nada, no podemos hacer nada. O vos te olvidás que inventamos una parodia, que hay acá un invitado especial y que hicimos... Estamos siendo observados por los vecinos con una lupa así de grande. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si voy yo? ¿A dónde? ¿A dónde vas a ir vos? Eso sería tremendamente sospechoso, que el cocinero abandone la casa justamente en el momento de la cena. No, si el cocinero dejó todo preparado y la dejó a Sarita a cargo. Y si el cocinero es tan profesional que quiere ir a ver cómo está el restaurante, ¿dónde trabaja? A mí no me gusta y me parece extremadamente peligroso. Bueno, alguien va a tener que ir a Lombardía a ver qué pasó, ¿no? Parece que el que menos sospecha levanta soy yo. ¿No? No, 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 no Gracias.